Buenas tardes, mi nombre es Lilian Melo y en esta ocasión daré mi punto de vista acerca de los métodos alternativos para la resolución de conflictos. Iniciemos por mencionar que el conflicto es el hecho donde se presenta una pelea, una discusión, un enfrentamiento que se hacen presentes en las situaciones de la cotidianidad de la vida del ser humano. De la misma manera, el individuo es el protagonista y es esta la parte importante en todos sus aspectos como seres humanos cuando cada persona cumple un rol diferente ante diversas situaciones. Y esto puede ser y se da cuando no hay un acuerdo entre dos partes. Por eso, podríamos denominar que se presenta un conflicto. Ahora bien, existen, como lo decía al principio, varios métodos alternativos para la resolución de estos conflictos o de estas situaciones que se presentan entre los individuos, grupos pueden ser, o comunidades en las cuales no hay un común acuerdo. Un conflicto que existe para la resolución de un conflicto puede ser la mediación. Este consiste en que intervenga o se involucre un tercero o una persona externa a las dos partes en las cuales se está presentando alguna situación de dificultad. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Ese tercero lo que hace es ser una persona neutral y, de acuerdo a sus aportes, podría ejercer un punto de equilibrio entre las dos partes. Ahora bien, esta mediación se puede presentar en tres etapas o en tres aspectos diferentes. La primera es la preparación. Esta es la sesión donde se planea y se hace una serie de preguntas a las dos partes, como dónde, cuándo, por qué y para qué. La segunda es la sesión. Allí se conocen los requerimientos de las dos partes. Adicional a eso, se explican las condiciones de participación por medio del conciliador, se reconoce el conflicto y se analiza el punto de vista de cada actor. De la misma manera, se plantean soluciones y se llega a unos acuerdos, los cuales se espera que por medio de las dos partes se realice y se comprometan a hacer esto. Y, por último, el seguimiento y la evaluación. Entonces, allí es donde se analiza el cumplimiento de los compromisos por parte de los actores. Y, de la misma manera, si hay la necesidad, digamos, de hacer otro compromiso o de establecer otras pautas, también se haría en esta fase. Podríamos decir, entonces, que la mediación es una herramienta fundamental dentro de los trámites de la resolución de conflictos. Esto nos lleva a ver y a analizar que esta no es una estrategia formal, así que puede ser utilizada de manera flexible en todas las comunidades, grupos o donde se presente un conflicto. Bueno, pues este es mi punto de vista acerca de lo que es y, digamos, la mejor manera para mí de solucionar un conflicto. Muchas gracias y buena tarde.